saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita cabo en el capítulo 16 en este capítulo veremos cómo eduardo disfrutará disfrutará la separación de sofía y alejandro sucede que para nadie es un secreto que sofía al final si tomó la decisión de terminar su relación con alejandro y esto por el simple hecho de que alejandro fue muy injusto al tomar esa decisión tan drástica drástica en contra de sofía sabiendo que sofía lo ama con todo el corazón y en otra parte veremos que lucía se levantará en contra de alejandro con el fin de que eduardo vuelva a la empresa decisión que alejandro le dolerá bastante a que alejandro se odia bastante a eduardo así que sin más preámbulo para que no te pierdes de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto siempre de los últimos capítulos e por Gracias por ver el video.